Y ya tenemos con nosotros nuestro primer invitado del día, Daniel Sirera, candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rebeca, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas cosas a comentar de Barcelona, pues una ciudad importante para los próximos comicios. Antes de entrar de lleno en la problemática de la ciudad, en qué es lo importante para los barceloneses, hablemos de ti Daniel. Antes eras jefe de gabinete de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, ahora has vuelto a la primera línea, por así decirlo, de la política y a Barcelona. ¿Por qué? Bueno, porque Barcelona es una ciudad que es muy importante para España y también para el Partido Popular. Es una ciudad en la que las cosas no pintaban muy bien en las encuestas y el partido me pidió que si podía ir a Barcelona a encabezar la candidatura del Partido Popular. Y yo acepté y lo hice porque, entre otras cosas, creo que Barcelona es una ciudad que necesita tener un partido constitucionalista de verdad en el ayuntamiento. Recordando cada día que Barcelona es una ciudad importante de España, recordando que hay cosas que no se pueden hacer desde el ayuntamiento, que hay que luchar contra los ocupas, que hay que luchar contra la imposición de determinadas, en este caso, por ejemplo, del catalán. Y, por tanto, pensé que teníamos que apostar porque el Partido Popular entrara con fuerza en el ayuntamiento. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Las encuestas nos dicen que vamos bien, que las otras fuerzas, digamos, constitucionalistas como Vox, Ciudadanos o Valencia no entran en el ayuntamiento. Y, por tanto, estoy trabajando para representar a todos esos votantes que no van a ver a sus partidos representados en el ayuntamiento para que me voten y para entrar con fuerza. Y mirar de tú a tú al resto de fuerzas políticas y recordarles cada día, cada día, que Barcelona es España y que es un ayuntamiento que ha de ser de todos y no solo de unos contra otros. Habéis presentado recientemente el lema de campaña, dice devolver la Barcelona que enamoró al mundo. ¿Cuál es esa Barcelona que echas de menos? Pues es esa Barcelona que mucha gente, seguramente, de toda España recordará, ¿no? Esa Barcelona del 92, esa Barcelona olímpica en la que Barcelona brillaba, en la que las distintas administraciones trabajaban conjuntamente, junto con la gente, para hacer una Barcelona que enamoró al mundo, que enamoró a los barceloneses. Pero yo ahora me pregunto, y le pregunto a las personas que nos están viendo, ¿no? ¿Alguien se puede imaginar que con un gobierno municipal en manos de Colau y de Coiboni, con lo que están haciendo, y con una generalitat en manos de Esquerra Republicana o de Junts, ¿Barcelona volvería a tener las Olimpiadas? Yo creo que no, ¿no? Y, por tanto, lo que yo quiero recuperar es esa Barcelona que miraba hacia el futuro, que a nadie le preguntaba de dónde venían y de dónde quería ir, en la que la gente hablaba normalmente en catalán o en castellano sin que nadie te mirara mal porque utilizaras el castellano. Esa es la Barcelona que a mí me gustaba, incluso esa Barcelona divertida, ¿no? Yo creo que hace muchos años Madrid nos miraba con un poco de envidia, ¿no? Miraba a Barcelona como una ciudad muy europea, muy moderna, muy cosmopolita, y ahora todo el mundo está mirando a Madrid, ¿no? Y yo me alegro por la ciudad de Madrid, pero yo quiero que Barcelona sea mucho mejor que Madrid. Soy de Barcelona, para mí es la mejor ciudad del mundo, también reconozco que es con el peor gobierno del mundo, y, por tanto, yo creo que Barcelona vuelva a brillar y vuelva a enamorar, y que la gente quiera venir a Barcelona a trabajar, quiera venir a estudiar, quiera venir a hacer turismo. Y Barcelona se ha vuelto con el gobierno, no solo de Colau y Coiboni, sino también con el de la Generalitat, con toda la matraca del Prusés, se ha convertido en una ciudad antipática. Y yo creo que vuelva a ser una ciudad que sea simpática, que sea agradable, y que la gente venga y los de allí nos sentamos felices de vivir en esa ciudad. Yo que soy de Madrid también, amo mucho Madrid, creo que es difícil, ¿eh? Que Barcelona sea mejor que Madrid. Es una opinión mía, claro. Sí, sí, es cierto, es cierto, ¿no? Porque la verdad es que Madrid es una gran ciudad, es una ciudad maravillosa, a mí me encanta. Tiene un gobierno, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, que trabajan muy bien para que Madrid sea cada día mejor. Yo cuando venía hacia aquí, estoy viendo, por ejemplo, algo que mucha gente lo da como por hecho, ¿no? Los parterres, el césped, la puerta de Alcalá en la que las flores se cambian para que estén siempre bonitas, ¿no? Y vas por Barcelona y el ayuntamiento lo que hace es dejar que crezca la maleza en los corques de los árboles, porque lo que dicen es que eso es la naturaleza viva, ¿no? Y claro, el contraste es muy salvaje, ¿no? Totalmente. Un taxista me decía, jo, el tráfico en Madrid está muy mal, digo, está muy mal, usted no ha estado en Barcelona, ¿no? Y por tanto, yo pretendo que Barcelona vuelva a ser una ciudad agradable, en la que la gente quiere invertir, quiera venir a hacer negocios, y le puedo asegurar, Rebeca, que en unos años, si soy alcalde de Barcelona, vendrás a Barcelona y dirás, hombre, pues también es una ciudad, es una ciudad bonita, ¿no? Yo me fijo mucho en Madrid, en lo que hace Almeida, tenéis un gran alcalde, y os digo de verdad, de verdad, que lo cuidéis, que le votéis, porque la alternativa a Almeida es lo que tenemos en Barcelona, y es un desastre. Es curioso, porque ha puesto de ejemplo esa Barcelona del 92, en aquel momento, si no me equivoco, gobernaba el Partido Socialista. Gobernaba Maragay, que no es el Partido Socialista, ¿no? Maragay fue un buen alcalde, a mí no me duele decirlo, fue un pésimo presidente de la Generalitat, después, pero fue un buen alcalde, y hay veces que los socialistas en Barcelona dicen, bueno, es que nosotros somos del mismo partido que Maragay, ¿no? Y claro, yo le recuerdo que el Partido Socialista de Barcelona lleva ocho años gobernando con Ada Colau, el señor Coyboni es su primer teniente de alcalde, ¿no? Barcelona es la ciudad más insegura de España, y la concejalía de seguridad recae en manos del Partido Socialista, y por tanto, no tiene nada que ver aquel alcalde socialista que nos trajo los Juegos Olímpicos y que consiguió que Barcelona brillase con este candidato socialista que, bueno, que lo que nos ha traído es, pues, inseguridad, suciedad, problemas de movilidad, empresas que se van, no es lo mismo. ¿Diría que la inseguridad es el problema más grave que afronta ahora mismo Barcelona? Sin duda. Bueno, el problema más grave que afronta Barcelona es el gobierno municipal, y por eso hay que cambiarlo, ¿no? Pero de temas concretos es verdad que la seguridad es uno de los… es el principal problema que tenemos los barceloneses. Es verdad que tenemos un ayuntamiento que ha convertido a Barcelona en una especie de parque temático de la inseguridad ciudadana, del encibismo. Tenemos un ayuntamiento que no ayuda y que no protege a su policía local y que no reclama más agentes de la policía local ni de los musos de escuadra. Y, por tanto, bueno, Barcelona es una ciudad que las estadísticas y los datos del Ministerio del Interior, que en estos momentos no los controla el Partido Popular, sino que los controla el Partido Socialista como gobierno, dicen que las estadísticas, los hechos delictivos que se producen en Barcelona, la convierten en la ciudad más insegura de España. ¿Tiene que ver esa inseguridad con un aumento de la inmigración en la ciudad o no en estos factores? Bueno, la verdad es que un 80% de las personas que cometen delitos son personas que vienen de fuera de España, ¿no? Y, por tanto, no quiero decir que todas las personas que vienen de fuera cometan delitos, pero es verdad que hay un número importante de las personas que lo cometen que lo son. Pero el problema que hay en Barcelona, como en el resto de España, es que el gobierno no modifique la ley para que la multireincidencia sea castigada. Y, por tanto, la policía en Barcelona tiene el problema de que detienen a la misma persona varias veces, varias veces, y entra por una puerta y sale por la otra. Nosotros, como Partido Popular, presentamos una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados para que, con tres faltas, con independencia de la cantidad sustraída, esa persona o fuera expulsada de España directamente, si es extranjero, o entrará directamente en prisión si es un nacional. Y, por tanto, yo creo que eso es importante, pero también le digo que la izquierda, Sánchez, sus socios de Podemos y sus socios de Esquerra Republicana, siempre votan en contra de esas propuestas que hace el Partido Popular, como la que hicimos para que los ocupas fueran desalojados y fueran expulsados de las casas que ocupan en 24 horas. Parece ser que a Sánchez y a sus socios les gusta la gente que incumple la ley, y en Barcelona se da esa circunstancia, que quienes cumplimos la ley tenemos menos derechos que los que la incumplen. Hablemos de vivienda. Hoy, precisamente, se ha aprobado esa ley de vivienda del Partido Socialista con separatistas y proetarras. Barcelona es una de las ciudades que más sufre también la ocupación y los precios más altos de los alquileres. Ya se intentó una medida similar, topar de alguna manera la subida del precio del alquiler, y se vio que lo que consiguió fue al revés, fue subir aún más esos precios. ¿Cómo valora esa nueva ley de vivienda el Gobierno? Pues es un desastre, porque lo que va a hacer es precisamente lo contrario que quiere. Esto va a ser como con la ley del CESI. Lo que está haciendo el Gobierno es intentar que sea el propietario el que lleve a cabo la política social. Y, además, está estableciendo nuevos mecanismos legales para que los ocupas, que son los que incumplen la ley, tengan más derechos que los propietarios. Y esto es un desastre. Los precios que... En Cataluña ya se hizo, ya hay una ley de vivienda que hizo que se toparan los precios por arriba, y lo que ha hecho es incrementar el precio y que haya menos viviendas de alquiler. Pero, además, se da la circunstancia en Barcelona, algo que no se da en otras partes de España. En Barcelona hay una normativa, que es bastante alucinante, en la que cuando el Ayuntamiento construye viviendas sociales, y, por tanto, una familia vulnerable, una familia que tiene pocos recursos, se apunta a una lista para que, cuando le toque, si cumple los requisitos necesarios, pueda tener una vivienda de protección social. En Barcelona, el Ayuntamiento de Colauico y Boni, lo que han hecho es una norma que, si antes de entregar esa llave a una familia que ha estado esperando, cuando alguien ocupa esa vivienda, el Ayuntamiento le entrega las llaves de esa vivienda a quien ha ocupado la casa. Y, por tanto, el Ayuntamiento de Barcelona, si tú revientas una puerta y ocupas una vivienda de protección oficial o de ayuda social, te puedes quedar con esa vivienda. Y la gente que ha estado cumpliendo la normativa, esperando su turno, cumpliendo los requisitos para acceder a esa vivienda, se queda sin vivienda. O sea, Barcelona es un poco el mundo al revés. Además de ese problema de vivienda, que existe en Madrid y también en Barcelona, hay una aglomeración de pisos turísticos. En Madrid también lo estamos viendo. Y eso también sube los precios. O al final hace que el propietario, por ahorrarse riesgos y también a lo mejor ganará más dinero, decide destinar su vivienda a un alquiler turístico en lugar de alquilarse a una persona durante varios meses o durante varios años. En ese sentido, ¿hay demasiados turistas en Barcelona? Mira, Barcelona tiene un 15%, el 15% del producto interior del producto de Barcelona es de los turistas, es gracias a los turistas. Y por tanto, yo creo que los turistas, Barcelona necesita turismo de calidad, necesita que venga mucha gente. Yo invito desde aquí a todo el mundo de fuera de Barcelona que venga a visitarnos y que venga a explicarle a los barceloneses cómo se vive de bien en ciudades como Madrid o Málaga. Y por tanto, que venga a todo el mundo, los turistas son bienvenidos desde mi punto de vista. Yo no voy a practicar nunca la turismofobia y lo que voy a hacer cuando sea alcalde, lo primero es hacer una campaña interna en la ciudad de Barcelona para que los barceloneses sepan que los turistas son necesarios, que Barcelona es una ciudad turística o no será y que por tanto pueden venir cuando quieran a disfrutar de la ciudad, a disfrutar de lo que ahora mismo no hay, pero espero que cuando sea alcalde podamos tenerlo, que es una oferta cultural de primera magnitud y que la gente quiera venir por su gastronomía, por su cultura, por su ambiente, por su temperatura. Hay que convertir Barcelona en un foco turístico de primer nivel y ahora mismo tenemos un ayuntamiento a los que los turistas les molestan. Hay otro punto también al que están poniendo el foco la mayoría de alcaldes de España, que es la contaminación. En Madrid tenemos Madrid 360, esa normativa implantada por el alcalde José Luis Martínez Almeida, muy criticada, por cierto, puesto que en su lema de campaña dijo que con él Madrid Central se iba a acabar y al final se implantó Madrid 360, que es más restrictivo que incluso la normativa de Carmena. ¿Qué haría usted en Barcelona con las zonas de bajas emisiones? ¿Cómo lo regularía? Bueno, pienso una cosa. Almeida hizo una promesa electoral y luego cuando la quiso cumplir el gobierno de España modificó las leyes para impedir que hiciera, cumpliera su promesa electoral y por tanto no es que no cumpliera, sino es que el gobierno de España impidió que lo hiciera. Pero Madrid sí que cumple la normativa medioambiental de contaminación atmosférica europea. La cumplió el año pasado y este año también. Porque Madrid está haciendo cosas para que el tráfico no sea un desastre y por tanto para que no haya atascos, para que no haya… los hay. Lógicamente es una gran ciudad. Sí, bastantes. Sí, pero usted no ha venido a Barcelona. He ido, pero es verdad que conducir no ha conducido por allí. Pues le digo una cosa. Si la gente de Madrid cree que lo que hay en Madrid son atascos, lo de Barcelona es absolutamente inhumano. Es decir, es imposible circular en vehículo privado. Es imposible. La gente que hace carga y descarga no tiene ya dónde hacer carga y descarga. Los taxistas se vuelven locos y por tanto, bueno, hay que hacer cosas como se han hecho en Madrid. Madrid, mire, la media de los autobuses públicos de Madrid tienen una media de cinco años. En Barcelona tiene una media de ocho años. Eso quiere decir que hay autobuses en Barcelona circulando públicos que tienen más de catorce años de antigüedad. Y lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona es impedir que el tráfico sea fluido. Va cortando con esas superillas, con esas cosas que lo que hace con el también de la diagonal. Van cortando Barcelona. Lo que hacen es provocar más atascos. Ponen carriles bici donde no se usan simplemente para quitar carriles de circulación para impedir que la gente utilice su vehículo. Y lo que está haciendo es convertir a Barcelona en ratonera. Hablemos también de separatismo, que es también otro de los graves problemas que sufre Cataluña y también Barcelona. Es verdad que yo creo que la sensación a veces, en ese sentido, no sé si tendrá la misma, es que el Partido Popular ha abandonado, quizá no ha defendido del todo a los catalanes en Barcelona. O bueno, quizás una sensación que se tuvo a partir del intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Y ahora, ¿cuál es la percepción que tienen en el sentido de los catalanes? Es curioso porque es verdad que hay esa percepción por parte de algunas personas. Y yo siempre me pregunto, ¿qué más nos faltó hacer? Porque, fíjate usted en una cosa. El gobierno del Partido Popular disolvió el gobierno autonómico. Aplicó un 155 que dejó al gobierno de la Generalitat sin gobierno. Por lo tanto, el gobierno de España asomió el gobierno de la Generalitat. Destituimos a los consellers y al presidente de la Generalitat. Impedimos que se celebrara el referéndum. Es cierto que en algunos sitios se pusieron urnas, pero impedimos legalmente que se aplique el referéndum. Y conseguimos, además, que fueran puestos a disposición de la justicia, encarcelados, o sea, juzgados y encarcelados. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, es que el gobierno del Partido Popular se puso de perfil, perdona, es que, ¿qué más nos faltó hacerles? Porque disolver un gobierno autonómico no se había hecho nunca. Meter casi a la mitad de un gobierno en la cárcel no se había hecho nunca. Y, por tanto, cuando a mí me dicen, oye, es que el PP fue flojo. Bueno, pues, la pregunta, yo siempre hago la pregunta retórica, ¿no? Es que, claro, nos faltó hacer algo que no es legal en este país, ¿no? Pero, más allá de eso, el Partido Popular actuó con toda la contundencia contra esta gente, ¿no? Y, por tanto, bueno, a mí cuando hay gente… Mire, hay cosas que a mí me molestan un poco, ¿no? Y, si me permite, se la cuento. Yo, cuando hay algunos partidos, ¿no? Y no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? A mí, cuando desde partidos como Vox me dicen que el Partido Popular en Cataluña es flojito, o que no defiende la Constitución, o que no defiende España, yo le recuerdo que dos de mis compañeros fueron asesinados por ETA por defender España, por defender la Constitución, ¿no? Por tanto, a mí, lecciones de defensa de la Constitución, ni una. Cuando yo, hace 15, 20 años, me partían la cara o me insultaban por la calle y me escupían por defender España, por defender la Constitución, yo, algunos que ahora me dicen que soy blandito, no los veía en ningún sitio, ¿no? En eso tiene toda razón, y eso es así lo que pasa, que yo creo que a lo mejor a lo que se refiere Vox en ese sentido, es que, claro, hace 15, 20 años, esa sí era la realidad. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Parece que el Partido Popular se ha abandonado esa batalla. Yo no lo veo. Mire, fíjense esto en una cosa. En Cataluña, por ponerle un ejemplo, ¿no? En Cataluña Vox tiene 11 diputados en el Parlamento de Cataluña, y el Partido Popular tiene tres. Y yo veo más, defendiendo la Constitución, defendiendo España en el Parlamento de Cataluña, Alejandro Fernández, al presidente del Partido Popular, que a los 11 diputados de Vox juntos, ¿no? Por tanto, bueno, yo no quiero hacer una competición de ver quién es más defensor de una cosa u otra. Yo sé que mi partido lleva muchísimos años en solitario defendiendo a España, defendiendo la Constitución, aún lo seguimos haciendo ahora, y es verdad que se nos oye menos porque tenemos una representación más pequeña, pero precisamente la tenemos pequeña porque el resto de fuerzas políticas lo que pretenden es eliminarnos del terreno de juego, ¿no? Fíjense una cosa. ¿Vox quiere eso, cree usted? No, 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 yo digo el resto, los partidos del establismo en Cataluña, no los independentistas. Ahora mismo el candidato Esquerra Republicana al Ayuntamiento solo hace que repetir que hay que parar al Partido Popular para que no entre en el ayuntamiento, ¿no? Para que no entre en el ayuntamiento. Por tanto, nosotros somos el verdadero enemigo de los nacionalistas y los independistas. Saben perfectamente que nosotros somos los únicos que les combatimos, que les podemos hacer daño, y por tanto, por eso nos quieren las instituciones. Pero también le digo una cosa. Yo, que llevo muchos años dedicándome a la política, que he estado 10 años en el CAC peleando en solitario contra TV3 y contra Cataluña Radio, tengo muy claro qué principios defiendo y qué valores defiendo. Y hay mucha gente que, bueno, pues yo antes recordaba, había mucha gente que me decía que ahora votan en otros partidos, ¿no? Y me decían, oye, es que si tú fueras el candidato al Partido Popular, yo te votaría a ti, ¿no? Y digo, pues bueno, ahora ya soy el candidato y por tanto saben perfectamente que no les voy a defraudar. Usted ha sacado el tema de la relación de Vox, yo la tenía preparada para más adelante, y me ha parecido que lo ha hecho un poco en el sentido de crítica hacia la formación, ¿no? ¿No sería positivo en un lugar como Cataluña, como Barcelona, que hubiese una unión de los dos partidos constitucionalistas para poder echar del poder a los separatistas? Yo he querido hablar con las fuerzas políticas que compartimos un cierto espacio en Cataluña, yo he querido hablar con Ciudadanos, he querido hablar con Valens, he querido hablar con Vox, para que pudiéramos concurrir a estas elecciones de manera conjunta. La verdad es que no he tenido ninguna respuesta positiva por parte de sus dirigentes políticos, ¿no? Algunos me han dicho directamente que no, y otros ni siquiera han atendido a mis peticiones, ¿no? Y eso es un error, porque en Cataluña los constitucionalistas o luchamos juntos o nos matarán políticamente uno a uno, ¿no? Y si las fuerzas constitucionalistas concurriéramos juntas en las elecciones, obtendríamos en Barcelona alrededor del 18%. Eso significaría que nos plantaríamos con unos 9-10 concejales, los mismos que tiene Colau, los mismos que tiene Coibonio, los mismos que tiene Trías. Ahí podríamos mirar de tú a tú a los dos partidos y decir, oye, nosotros representamos a una fuerza. Pero sus dirigentes políticos, los dirigentes políticos de estas formaciones políticas, no han querido. Por lo tanto, yo ahora lo que hago es intentar convencer a sus votantes de que la única fuerza que puede entrar con fuerza en el Ayuntamiento de Barcelona es el Partido Popular. Y que si me ayudan y me votan, sabiendo que si votan a sus fuerzas políticas no van a entrar, según dicen las encuestas, y luego ya veremos, ¿no? No van a entrar en el Ayuntamiento, van a tener un Partido Popular, un Daniel Sidera, que creo que soy, bueno, soy poco sospechoso de no defender lo que siempre he defendido en cualquier lugar, que es España, la Constitución, la ley y el bilingüismo, defenderlo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Y por eso, como no he conseguido convencer a sus dirigentes, ahora lo que voy a hacer es intentar persuadir a sus votantes para que me ayuden a que una fuerza española tenga una voz muy fuerte en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero si fuera la posibilidad, sí que serían Vox y Ciudadanos los partidos que elegiría usted para llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, cualquiera que en Cataluña quiera luchar por la defensa de la Constitución, por la defensa de la libertad, lógicamente, va a tener mi apoyo, mi consideración y mi estima. Hablemos del español, de esa defensa del bilingüismo. Estamos viendo que también el español es perseguido en Cataluña. Por ejemplo, en Valencia, la candidata del PP ha dicho que, bueno, que no ve necesario cambiar los rótulos de la ciudad, ponerlos en español, sino dejarlos como están ahora mismo en valenciano, desde la época de Rita Barbera, porque dice que funciona. ¿Usted cuál cree que es la manera más correcta para rotular, por ejemplo, las calles de Barcelona? Bueno, yo creo que el Ayuntamiento de Barcelona debe ser como sus ciudadanos. Y sus ciudadanos, los ciudadanos que vivimos en Barcelona, somos bilingües. Si utilizamos una lengua o la otra, hay gente que utiliza el castellano, hay gente que utiliza el catalán, indistintamente. En mi caso utilizo las dos lenguas sin ningún tipo de problema. Y lo que yo quiero es que mi Ayuntamiento sea así. Y, por tanto, que mi Ayuntamiento rotule en las dos lenguas oficiales en Cataluña, que cuando se dirige al administrado lo haga en las dos lenguas oficiales de Cataluña. Porque hay paradas de metro en Barcelona en las que hay un cartel que dice prohibido tirarse a la vía, que es una cosa bastante obvia, y están en inglés y en catalán. Y hay muchos que le faltan en español. Y, por tanto, yo a veces hago la broma macabra, como decía, es que alguien que no entiende el catalán puede tirarse a la vía. Es decir, tenemos que hacer normal lo que es normal en la calle. Y el Ayuntamiento de Barcelona, por ponerle un ejemplo, hace cosa de unas semanas, socialistas y podemitas, Colau y Coivone, han aprobado y han destinado 37 millones de euros para hacer un plan en el que persiguen a los... Bueno, para ver en qué comercio se utiliza el castellano por parte de los camareros, de los dependientes, y luego hacer una especie de policía lingüística. Eso se va a acabar, si el Partido Popular tiene la llave del Gobierno municipal. Se lo puede asegurar. Hablemos también de TV3. Usted ha sacado también el asunto. ¿Qué es lo que haría usted con esta cadena, que por desgracia pagamos todos? Pues mire, lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Y aquellos bufones que se dedican a hacer bromitas con cosas que, desde mi punto de vista, no se deben hacer, como la Virgen del Rocío, como el Papa, o como otras cosas con las que hacen bromas, pues echarlos a la calle. La mayoría de la gente que hace ese tipo de programas no son funcionarios de TV3, son productores a los que TV3 contrata para que hagan ese tipo de basura, y por tanto yo lo que haría es que esa gente, vamos, ni un euro de dinero público para insultar a nadie. Ha sido muy polémico también en las sueltes, en los últimos días, usted ahora mismo ha vuelto a repetir que es un defensor de España, de la soberanía y de un partido constitucionalista, pero en los últimos días ha sido llamativo el fichaje en sus listas de Tomás Ragué, que tiene alguna relación con Convergencia Junio. ¿Cómo se explica esto? Pues muy fácil, mire, Tomás Ragué, que es un tipo excepcional y que es secretario del Club de Polo de Barcelona, que no me parece un organismo especialmente independentista, sino todo lo contrario. Tomás Ragué es una persona que estaba, pues que en su día había votado a Convergencia Junio, cuando Convergencia Junio no era un partido independentista, que cuando Convergencia Junio se convirtió en un partido independentista, se fue de Convergencia Junio, que se fue a un partido que se llama La Lliga, que no defiende la independencia de Cataluña, que no defiende el referéndum de la autodeterminación, y que esta persona que cree en España, pues ha decidido incorporarse a mi candidatura como número 8. El Partido Popular defiende lo que defiende, y hay gente que ha visto la luz, que se ha dado cuenta que, bueno, pues que con un partido popular fuerte, defendiendo el marco constitucional y estatutario, los catalanes vivimos mejor, ¿no? Y por tanto, vamos, yo hablo de palimpar las puertas de todos aquellos que creen en España, que creen en la Constitución, y que algunos de ellos, no es el caso de Tomarragué, que nunca ha sido independentista, pero a mí sí hay gente que ha sido independentista, y decide renunciar a esa idea, porque se cae del caballo, y descubre que España es algo que vale la pena, y, bueno, pues yo le tendré que abrir las puertas, ¿no? Yo creo que hay que recibir al hijo que se va, y yo utilizo mucho, o quiero utilizar mucho, la parábola del hijo pródigo, para que todos aquellos que se caigan del caballo y descubran que España vale la pena, pues que puedan incorporarse al proyecto político que represento. Y ojalá fuera así, ¿no? Ojalá todos se caigan del caballo. Ojalá todos los independentistas se dieran cuenta y quisieran venir. Sería, imaginen usted, ¿no? Sería fantástico, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Este fin de semana hemos visto unas imágenes también en algunas zonas de Cataluña bastante desagradables, en Lloret de Mar, la otra noción ha ocurrido de agresiones también a carpas de Vox. Y es una realidad que es un partido que recibe mucha violencia cuando hace campaña en Cataluña. Lo vimos también en las últimas elecciones autonómicas, lo que ocurrió también con el partido y con Ignacio de Garriga. Y lo que ha hecho la formación es presentar un manifiesto por unas elecciones democráticas, libres, ¿no? Y pacíficas, sobre todo. ¿Se va a adherir el Partido Popular a este manifiesto? ¿Cómo valora lo que está ocurriendo con Vox en Cataluña en este sentido? Pues yo no lo he leído, pero estos mismos días han reventado una carpa del Partido Popular en Vic y muchos medios no hacen referencia a eso, ¿no? A mí me preocupa, ¿no? Que a veces solamente parece que nos fijemos cuando reciben amenazas unos y no otros, ¿no? El Partido Popular lleva muchos años recibiendo amenazas, ¿no? Y le puedo asegurar que mucha gente no ha condenado nunca las agresiones que recibe el Partido Popular. Y yo las condeno todas, ¿no? Yo creo que Cataluña debe volver a la senda de la normalidad y es verdad que hay gente que es radical y que se divierten haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Contra esa gente tiene que actuar los Mossos de Escuadra, la policía y por tanto esa gente tiene que, bueno, pues que dar cuentas delante de la justicia, ¿no? ¿Contemplar adherirse al manifiesto? Porque yo creo que es que no lo he visto. Que la condena unánime, o sea, a cualquier tipo de violencia, ¿no? Si hace al partido que sea, eso es algo lógico y evidente. Pues un manifiesto a favor de unas elecciones pacíficas, el Partido Popular debería estar de acuerdo con él. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es que no me imagino estar en desacuerdo con que tengamos unas elecciones pacíficas, ¿no? Pero es cierto que por mucho manifiesto que se haga, esos sinvergüenzas, esos salvajes independentistas que lo que quieren es erradicarnos y sacarnos de Cataluña a los que defendemos España, la Constitución, a esos manifiestos les da igual, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto que haya ese grupo de radicales que, lógicamente, hay que llevarlos delante del juez, sino que lo que me preocupa es que desde las instituciones, los socios de Sánchez, el gobierno de la Generalitat, Esquerra Republicana, el Partido Socialista, callen y miran hacia otro lado, ¿no? Nosotros tenemos un candidato muy joven en Vic que está dando la cara por todos los españoles en Vic que cada vez que va a hacer campaña le insultan, le lanzan huevos, le escupen, le rompen las carpas y el tío está ahí cada día picando piedra defendiendo esa parte de España porque Vic es España frente a los que quieren que Vic deje de ser España y en definitiva es lo que le digo. O luchamos juntos o nos matarán políticamente uno a uno. Y también le digo una cosa, creo que con los partidos que somos constitucionalistas no debemos luchar entre nosotros. Yo me he negado, por ejemplo, a ir a debates en los que debatimos Vox, PP y Ciudadanos. Porque yo creo que entre hermanos no tenemos que pelearnos. Nuestro adversario... ¿Y no hubo un debate, si no me equivoco? ¿Hubo un primer debate con Colau? En la PYME, sí. Hubo un debate en el PYME. Claro, en el que no estaba Vox, pero claro, no tiene representación. Y las encuestas dicen que tampoco va a sacar representación, pero bueno, en cualquier caso, era un debate con los partidos que han tenido representación municipal en las últimas elecciones. ¿Y qué tal fue el debate? ¿Cómo vivió la relación con los resto de candidatos? Bueno, pues la verdad es que los otros candidatos son gente que ya ha muchos años en política, que se enzarzaron en guerras de cargallerías y yo me dediqué a explicar lo que quiero hacer con Barcelona. Yo tengo las propuestas muy claras, sé lo que quiero hacer, sé a dónde quiero ir. Quiero ser alcalde de Barcelona y por tanto me dediqué a explicar mi programa electoral. ¿No estáis a favor de que Vox también pudiera participar en uno de esos debates, aunque no tenga ahora mismo representación, pero puesto que es candidato para las próximas elecciones? No tengo ningún problema en debatir y cuanto más seamos, más reiremos. Pero por tanto yo no organizo los debates. Ya le digo, yo lo que no voy a hacer es ir a un debate con Vox o con Ciudadanos, porque es que yo creo que Vox no deja de ser una extensión del Partido Popular en su día y por tanto el candidato de Vox, por ejemplo, siempre había votado al Partido Popular en Barcelona y por tanto, bueno, pues espero que algún día vuelvan a casa. Hubo una extensión porque hay votantes también que eran del Partido Popular que consideraron que el PP no hacía suficiente, que había cosas con las que no les apoyaban. Efectivamente, yo creo, yo soy consciente de que el Partido Popular en un tiempo desilusión... ¿Usted es partidario de volver a ese Partido Popular quizá de hace ya bastantes años? Yo soy muy fan de Aznar y Aznar hizo un gran partido político en España que aglutinó a muchas sensibilidades y yo creo que el Partido Popular está volviendo, tiene que ser eso, lo estamos viendo con Ciudadanos que se está descomponiendo y que el Partido Popular asume buena parte de su electorado. Vox tiene también su propio recorrido. Bueno, yo le deseo toda la suerte del mundo, pero en definitiva, si no vamos juntos, si en lugar de mirarnos... Yo es que quizás lo veo muy en Cataluña, ¿no? Yo creo que en Cataluña a veces veo a esta fuerza política más interesada en debatir con nosotros que en debatir con Colau o con los independentistas, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que todos tenemos que tener muy claro lo que representamos y quién es nuestro enemigo, ¿no? Y mi enemigo no es Vox, mi enemigo no es Ciudadanos, mi enemigo es Ada Colau y los independentistas. Un último asunto. Está ahora en Madrid, está ya en plena pre-campaña. ¿Cuáles son los actos así más cercanos en el tiempo que tienen organizados o agendados? Bueno, pues, mire, acabo esta entrevista hoy. Mañana tengo un acto con el alcalde de Meida y con la candidata del PP de Valencia, con María José Catalán, para hablar de seguridad. Y a partir de ahí me voy por la tarde, me voy a mediodía a Barcelona y ya no paro hasta el día 28 de mayo y más allá. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en la segunda dosis. Muchas gracias a ti, Rebeca.